Aquí está conmigo la verga, es el de Medus Héctor, es el de Medus ¿Te mato? Si wey No se debe ver muerto wey No, está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo Héctor, no está muerto wey Me estaba viendo a mi, como te va a ver a ti wey No sé wey Sentó a uno Héctor, creo Senté a otro No mames, quedó uno Pana, no mames, como tardan, a todos me senté yo wey, a los cinco, digo a los cuatro wey